Para vos, Carlos Gardel, que fuiste ser leal amigo, te dedico este mensaje que es el sentido homenaje de todo el pueblo argentino. ¡Gracias! Me hubiera gustado verte, Carlitos Gardel Añoso, Carlitos Gardel Añoso, con el cabello canoso, pero tenerte, tenerte, me hubiera gustado verte y hablarte como a razano por esa calle corriente, corriente si está el caguano. Me hubiera gustado verte y oír un tango en tu voz, y oír un tango en tu voz y también tener la suerte de que me digas adiós. Me hubiera gustado verte con tu canción hecha piel para quererte, quererte, hermano Carlos Gardel. Me hubiera gustado verte junto a tu madre querida, junto a tu madre querida, que sola dejó la vida, que sola se fue a la muerte. Me hubiera gustado verte, Carlitos Gardel Añoso, con el cabello canoso, pero tenerte, tenerte.